Bienvenidos a todo Shalom Shabbat Shalom Sembet Shalom Como Rastafari fiel y verdaderos mantenemos el sábado santo, separado y sagrado a nuestro Dios Todopoderoso Entonces hoy, este día mantenemos el sábado iniciando agosto primero, viernes al escurecer Finalizando sábado agosto segundo al escurecer del año 2014 Entonces nos corresponde la lectura semanal Rastafari número 45 En este caso es titulada Y oré a Jehová, y oré a Yahweh Entonces dentro de esta lectura semanal Rastafari número 45 titulada en el español Y oré a Jehová Se requiere leer dentro de los primeros cinco libros del viejo testamento O comúnmente reconocido como la ley de Moisés Se requiere que estudiemos el libro de Deuteronomio Empezando con el capítulo 3, verso 23 Finalizando con el capítulo 7, verso 11 Dentro de la lectura para los profetas Leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 40, primer verso Finalizando con el verso 26 Dentro del Nuevo Testamento se requieren dos porciones de lectura Empezando con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 31 al 39 Segunda porción del Nuevo Testamento Es el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34 Entonces vamos a mantener esta presentación como una tipo introducción a la lectura semanal Rastafari número 45 Titulada y oré a Yahweh Y no vamos a limitar a solamente compartir lo que podemos esperar como el gran tema dentro de esta lectura semanal Y es nada más que la gracia del más alto Entonces, de hecho, el libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 23 Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo Verso 24 dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza Y tu mano fuerte Porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra Que hagas según tus obras y según tus valentías Entonces continúa diciendo Pasé yo, ruégote y vea aquella tierra buena Que está a la parte allá del Jordan Aquel buen monte y el Iván Entonces, palabras claves Y oré, o-r-e Incluso dice, paso yo, ruégote Entonces esto se encuentra dentro del tema principal Al menos el que resaltó más durante nuestros estudios Y que deseamos compartir con todo el fiel y verdadero Rastafari que esté dispuesto a recibir El tema es la gracia del más alto O sea, encontrar favorismo ante los ojos del más alto Como lo hemos hecho el Rastafari Entonces, como inicia diciendo Y oré a Jehová Entonces, la palabra en el hebreo Oré, nos da la significancia de A ver, aquí anotamos exactamente Qué significancia tiene Entonces nos da la impresión de estar Inclinado hacia alguien El favorecer a una persona El estar inclinado favorablemente El dar lástima Y por otra parte El dar lástima Y ser el objeto de lástima Entonces, compasión Dar en gracia Gracia lo podemos explicar Por el... Bueno, lo podemos... Lo podemos explicar de manera de haber encontrado favor no mereciéndolo Entonces, es una manera que podemos distinguir esa palabra gracia O sea, haber recibido o encontrado favor ante alguien sin haberlo merecido Entonces, igual nos da el significado de El hacer aceptable Que es muy importante Ese... Ese término El hacer aceptable Ser aceptados por el más alto Como lo somos el Rastafari Recibir favor Y Rastafari Con gusto Lo recibimos De aquel quien nos los ha dado Entonces, misericordia va junto con todos estos términos que Igual Dan Dan la... ¿Cómo se dice? Mantienen una relación Al respecto del significado Entonces, misericordia Favor Aceptable Compasión Favorecer Gracia Lástima Esto va a ser el contexto Al menos Como lo mencionamos Lo que resaltó ante nuestros ojos Durante nuestros estudios Y que deseamos compartir con Rastafari La gracia que hemos recibido Y que se nos ha entregado Y... Y... De buena voluntad La... La recibimos con manos abiertas Pero igual nuestro Dios Con manos abiertas Nos... O con una mano extendida Y una mano fuerte Nos... Nos la... Nos las ha dado Se podría decir Entonces... Um... Un... Una lectura muy... Muy... Personal Muy significada para Rastafari Porque... Um... Es... Ninguna otra gente sobre... Sobre la tierra puede... Puede... Llegar a entender La... La relación tan cercana Um... Que se encuentra Dentro de esta... Bueno, que se expresa Que nosotros como Rastafari La ejercitamos Pero... Dentro de esta lectura De sábado En particular Expresa en gran detalle Esa relación tan cercana Que... Mantenemos nosotros Y nuestro Dios Que es el... El... El verdadero Todopoderoso Dios El... Sostenedor Sostenedor De todas cosas Entonces... Sabemos que hay muchos dioses Pero... El nuestro... El nuestro es el verdadero Y el... Y el... Omnipotente Todopoderoso El sostenedor Y que da vida Que es vida Da vida Y causa vivir Entonces... Que es muy diferente A... A cualquier otro Dios Um... Limitado en sus habilidades De... De ni siquiera existir Más que en la mente De aquellos Que lo han creado Pero... Sin embargo Nosotros Una gente especial Una nación Um... Que hemos recibido Y encontrado Um... Gracia Y... Y favor Ante... Ante nuestro Dios Entonces Muy significante Esta lectura Um... Con eso Vamos a pausar Es... Es solamente Como dijimos Una breve introducción De lo que podemos Um... Buscar Encontrar Y recibir Um... Dentro de esta lectura Semanal Rastafari Número 45 Titulada Y oré a Jehová Entonces... Um... Eh... Perteneciendo al sábado De agosto primero Viernes al oscurecer Finalizando Eh... Sábado Al oscurecer Agosto segundo Del año 2014 Y una última nota Que... Que... Olvidamos mencionar Que igual El inclinar Como inclinarnos Al pecho De... De nuestro sostenedor Que nos sostiene Um... En su corazón Eh... Igual Es... 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 Tal vez La palabra en el hebreo O en el... O en el itiopino Nos... No nos... Um... Dirige exactamente Al pensamiento Que vamos a introducir Pero igual Eh... Lo mantienen Porque el inclinar No solamente es inclinarte Ante el... Ante el pecho De... De nuestro sostenedor Pero igual El... El arrepentir Porque... Ah... Algún tiempo Estuvimos inclinados A otra cosa Entonces Esa misma inclinación Ah... Se podría decir Que es... El arrepentimiento Y el regresar A nuestro sostenedor Y entonces Nuestro sostenedor Nos recibe Ah... Nos... Nos... Hay a favor Ante nosotros Eh... Somos favorecidos Por él Una gente favorecida A Rastafari Pero primero Hay que arrepentir Y regresar a él Entonces Ah... Eh... Es curioso Pero... Pero... Eh... Nosotros Como lo entendemos Ah... Es una Y la misma Pues o sea Inclinación Y favorismo Ante... Ante a nuestro creador Nuestro sostenedor Ah... Quien es vida Da vida Y causa vivir Eh... Esa misma Inclinación Eh... Se puede Como... Tiene doble Eh... No doble sentido Sino que doble aplicación Entonces Primero es Es la inclinación Ah... Del lado incorrecto Al lado incorrecto No sé si Nos explicamos Correctamente Pero... Pero hay algo ahí Pues entonces Ahí lo vamos a dejar Ese pensamiento Y vamos a concluir Diciendo Shabbat Shalom Sembet Shalom Y... Igual queremos Mencionar Damos... Damos muchas gracias A aquellos que nos acompañan Y que nos continúan Acompañando Durante estos estudios Ah... Eh... Significa mucho Para nosotros Igual queríamos tomar Un segundo Para expresar A nuestro... Nuestro... Bueno El hecho de que Es un honor Y... Y un privilegio Servir Ante al querido Hermano y hermana Rastafari De habla española Donde sea Donde sea que se encuentren Eh... Ah... Dentro del globo Ya sea En África En Australia En Asia En las Islas Filipinas En Europa Pero principalmente Ah... En particularmente Norteamérica El Carabí Suramérica Y Centroamérica Entonces... Eh... Es un honor Y un privilegio Servir A nuestro Señor Jesús Cristo En la fuerza De la Trinidad Jale Se la hace primero Ah... A un lado Ustedes Ah... Entonces... Eh... Damos gracias Ah... De nuevo Y continuamos En... En otra... En... ¿Cómo se dice? En otra parte Shalom Rastafari